Gracias por continuar en las noticias TVP, siguiendo con más información lo que ha estado sucediendo durante los últimos meses en playas de Guatabampo para el estado de Sonora. Desafortunadamente la muerte de algunos pescadores o buzos a causa del ataque de tiburones. Aquí toda la información. A los buzos como traemos traje de neopreno, pues los confunde también con un lobo marino y es ahí donde los troza. Y los mata. Ante los ataques de tiburones que se han reportado en las inmediaciones del puerto de Llavaros, la actividad pesquera ha disminuido en un 80% en los últimos años. Martín Valenzuela Ruelas, presidente de la cooperativa Loma Parda en el puerto de Llavaros, expresó que ante la necesidad de seguir con la actividad, los pescadores han improvisado jaulas de buceo para protegerse de los tiburones. Está hecha de material de varilla, tiene otro tubo aquí, está hecha como de unos 60 más o menos de largo, entonces tiene la flotabilidad, las boyas para compensar, tiene su cinturón de seguridad para que a su vez el buzo también vaya seguro, que en un tope le dé el animal al voltear, que no lo levante al buzo, que no lo saque, que quede completamente oculto adentro. Durante el año pasado se registraron algunas agresiones, entre ellas en Paredón, Colorado y otras en el puerto de Llavaros. Los pescadores atribuyen los ataques a diversos problemas. El cambio climático puede ser que los confunden con lobos marinos y que el tiburón blanco ya se reprodujo, se está reproduciendo muy rápido. Ante la falta de trabajo en el puerto, piden el apoyo de las autoridades, ya que la pesca es una de las principales fuentes de empleo. Antes se capturaba bastante los tiburones, ahorita porque ya muchos permisos se cancelaron y no salieron a la captura de tiburones y se está reproduciendo. Igual, como pensamos que no hay bastante producto por fuera, se viene a las orillas, a las costas a comer lobos marinos, que es el petido preferido del tiburón.